Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son un grupo de archipiélagos ubicados sobre la plataforma continental argentina a 346 kilómetros de la isla de los estados en la provincia de Tierra del Fuego y a 12.686 kilómetros del Reino Unido. El Atlántico Sur es tal vez el último refugio de un imperio en decadencia. A lo largo de su historia, los ingleses han considerado el mar como un territorio a conquistar. El control de los mares y de enclaves estratégicos representaron los pilares de su expansión colonialista. Al momento de ser usurpadas, las Islas Malvinas eran decisivas para la extracción de recursos naturales y para el control del Estrecho de Madallanes. Hoy, la importancia geopolítica de las islas se mantiene intacta. La pesca es la principal fuente de ingreso de los isleños. Gracias a las ilegítimas licencias de explotación pesquera que el Reino Unido otorga a grandes empresas extranjeras. La plataforma continental circundante a las Islas Malvinas es rica en minerales que son utilizados como insumos para las industrias. Los británicos también exploran la zona en busca de potenciales reservas de hidrocarburos desde la década de los 70 del siglo pasado. Diversos informes estiman que alrededor de las islas hay cuencas con grandes reservas de hidrocarburos y de gas. El Reino Unido ha licitado su exploración a empresas que no podrían hacerse responsables ante cualquier desastre ecológico por no tener respaldo para reparar los daños. Se están depredando nuestros recursos naturales, pesca y petróleo, sin ningún tipo de control ambiental que puede provocar un verdadero caos ecológico en cualquier momento. Esta exploración y la depredación de la fauna y tícola han sido denunciadas en reiteradas ocasiones por el Estado argentino. Él le plantea la preocupación que marca el esquema de la explotación pesquera en Malvinas, que es riquilla y tícola argentina, nos estamos viendo severamente perjudicados. Junto con las Islas Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, las Malvinas son para los británicos el camino a la Antártida. La mayor reserva de agua dulce del mundo. No son pocos los países que reclaman soberanía sobre la Antártida. Entre ellos, el Reino Unido, a miles de kilómetros de distancia y con un pasado forjado en la expansión colonial. ¿Con qué derecho se le puede exigir a unos países el respeto y a otros la violación sistemática? Ubicada por debajo del paralelo 50 grados sur, Monte Agradable es la principal base militar británica. Es un anacronismo que en el siglo XXI seguir manteniendo colonias. La Argentina denuncia permanentemente ante las Naciones Unidas los ejercicios militares británicos en las Islas Malvinas. No vamos a aceptar armamento nuclear en la zona de influencia de América Latina. La sola presencia de esta base militar constituye una permanente exhibición de fuerza belicista en una región de paz. América del Sur. Por eso decimos que Malvinas no es solamente una causa nacional. Es además una causa regional. Porque estamos defendiendo los recursos de la América del Sur. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.